Bueno chicos, estamos justo donde lo dejamos, en la historia de Carg 1 final, que fue el archivo donde guardamos la última vez. Y justo ahora vamos a continuar, vamos a seguir con la siguiente historia y vais a conocer al siguiente protagonista del juego, al otro protagonista. Y bueno, justo ahora, al principio, como os decía al finalizar el último capítulo, va a saltar ahora una cinemática y es importante. Así que no voy a decir nada para que la podáis escuchar, ¿vale? Entonces cuando empiece, cuando ya empecemos a jugar de nuevo, os explicaré las cosas, o sea, os explicaré lo que tenemos que hacer para que veáis cómo cambian las cosas de repente. Es un personaje nuevo, un lugar totalmente nuevo y, lo dicho, creo que no me queda nada más que decir, la cinemática, lo único que tratéis tal vez de prestarle atención porque es bastante importante de cara a la historia principal del juego. Así que vamos allá. Tiene que ver con Carg y su hermano, el cual vamos a conocer justo ahora mismo. Vamos allá. Dark, despertar. Despertar. Vamos. Vamos. Sí. Escucha, Nafia. Yo les distraeré. Quiero que cojas a los niños y vayas por otro lado. No, Gwyndolf. No quiero separarme de ti. Tú debes vivir. De ti depende darles esperanza. Gwyndolf. Solo hay muerte y destrucción para los traidores. ¡Nafia! ¡Nafia! Dark, no puedo seguir. Padre, ¿de qué estás hablando? Déjame. Tienes que seguir sin mí. No hables así, padre. Te llevaré a algún lugar seguro donde pueda recuperarte. Padre, deberías intentar descansar aquí. Dark, toma esto. ¿Qué es? Los espíritus. Que ellos te guíen y te conduzcan por el camino al que estás destinado. Padre. Padre. ¡Padre! No juegues conmigo. Pequeño mocoso. No me mires así. Gusano. Pequeño bastardo. No puedes hacerme frente. ¡Ja, ja, 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 ja! Dark, salva a los Delmos. ¡Maldición! ¿Cuánto pensabas dormir? Tengo un recadito para ti. Ve a Orkoth y cómprame sangre de Fénix. Escúchame atentamente. Si te gastas el dinero en tonterías, solo pierdes por el camino. Tú ya me entiendes, ¿verdad? ¡Largo de aquí! ¡Deja de gandulear! Bueno, después de esta cinemática ya manejamos a nuestro personaje. Bueno, os presento a Dark, chicos. Dark es el hermano de Karg, ¿vale? Es un Delmos, como habréis podido observar. Cuando su padre murió, estaba medio muerto en las calles de Orkoth, porque no tenía dónde ir y además su padre se había muerto. Aún lleva encima la piedra del viento. Bueno, ahora mismo, no, miento, perdonad. En este momento no la lleva, ya que la tiene enterrada bajo la tumba de su padre. Todavía la tiene ahí. Pero después de perder a su padre, esta bruja que acaba de darle el dinero a Dark, digamos que le cogió, ella le crió, porque evidentemente ha crecido Dark, como podéis ver, pero le ha hecho su esclavo. Y Dark lleva desde niño siendo el esclavo de esta bruja. Guido se llama. Así que, bueno, simplemente tenemos que cumplir lo que nos dice. Esa es nuestra misión ahora. Nos ha dicho que vayamos a Orkoth y le compremos sangre de Fénix. Y eso es lo que tenemos que hacer por el momento. Así que vamos allá. Bueno, este cofre, si intentamos abrirlo, vemos que no podemos. Y nos habla la bruja. Diciendo, ¿qué haces? No vas a poder abrirlo. He utilizado hechicería para cerrarlo a Cali Canto. Deja de perder el tiempo y haz lo que te he dicho. Y bueno, si queréis podéis hablar con ella también, que nos dice ¿Qué haces? Ve a Orkoth inmediatamente y cómprame algo de sangre de Fénix. Me pongo de muy mala leche cuando me quedo sin ella. Bueno, yo con esta bruja, asco total, ya os lo digo desde el principio, la odio con toda mi alma y no me gustan nada las condiciones en las que tiene sometido al pobre Dark. Pero bueno, tenemos que obedecer ya que no nos queda otra opción. Así que salimos. Y bueno, tenemos varios sitios a donde ir. El bosque de Sabna que es simplemente para luchar, ¿vale? Aquí simplemente hay enemigos y los cuales nos van a saltar ahora porque tenemos que pasar por delante sí o sí. En las ruinas de la iglesia está la tumba de su padre. Y en Orkoth es donde tenemos que ir ahora mismo para comprar la sangre de Fénix que nos ha encomendado. Así que vamos allá. Así que bueno. A ver, yo lucharía simplemente para que veáis a Dark. De hecho, yo creo que lo voy a hacer. Sí, no voy a escapar. Además, Dark está en el nivel 1. Necesita hacerse fuerte rápido. Tenemos tres enemigos para empezar. ¿Debo luchar? Bueno, Dark tiene, digamos, un área de movimiento normal. Es ni poco ni mucho. Dark tiene un nivel de mentalidad bastante grande y es capaz de utilizar técnicas mágicas. Por lo tanto, la magia va a ser un aliado suyo durante el juego. Entonces vamos a pasar el turno y vamos a ver si derrotamos a estos hongos. Bueno, vamos a golpear a este primero. ¡Muere! Estos enemigos afortunadamente son suaves y no son muy fuertes. ¡Demasiado lento! Así que no hay margen de error alguno. Bueno, continuamos. Dark tiene un alcance de arma, bueno, de arma, de garra, porque no utiliza armas. Su arma son las garras de monstruo que tiene. Su alcance es bastante limitado y es difícil golpear a dos enemigos al mismo tiempo. Así que me desafías. ¿Qué camino debería tomar? Vale, es que no podemos golpear a ambos al mismo tiempo. Vale, vamos a ocuparnos de esta seta. ¡Muere! ¡Toma esto! ¿Ya se acabó? Y ha dejado caer piedras de los espíritus. Vamos a cogerlas ya. Y arrepentirás de eso. Tal vez si les pudieras alcanzar a ambos, pero es que no puedes. Es lo malo. Bueno, ataca a esta seta. Ahora coge primero el objeto y ahora atacas a la seta. Vamos. ¡Toma esto! Vale, yo creo... ¿Y ahora me miras de eso? Vale, yo creo que justo ahora... ¿Qué camino debería tomar? Yo creo que justo ahora podemos alcanzar a ambas. A ver... Sí, justo. Entonces atácalas a las dos, vamos. ¡Muere! ¡Sí! Muy bien, Dark. Los Daimos solo entienden la puerta. Y bueno, subimos de nivel. Ya estamos en el nivel 2, pero esto no es nada. Necesitamos... Necesitamos subir de nivel bastante más. Porque ahora mismo es bastante pobre lo que tenemos. Bueno, Dark está muy tocado. Y lo único que tenemos para curarnos en este momento es una hierba podrida. Que devuelve 10 puntos de salud. Que yo creo que la vamos a usar porque no le veo más adelante ningún tipo de uso... Ningún tipo de buen uso más adelante en el juego. Así que la utilizo ahora y me la quito de en medio. Y bueno... Llegamos a Orkoth, la ciudad de los Daimos. En este caso de los Orkón, que es la raza de los Daimos que vive en este lugar. ¡Ey! ¿Y eso? Aquí viene uno bien raro. Esto debería ser divertido, ¿eh? Bueno, chicos, este es un personaje que posteriormente será manejable. Por lo tanto, es un personaje manejable del juego. Aquí nos dice como chica Orkón, no se sabe su nombre de momento, pero más adelante se sabrá. Ahora, ¿eres el esclavo de la bruja Akido? ¿A qué has venido? ¿Por qué iba a decírtelo? ¡Tut, tut! ¿No reconoces a la gran Delma, la temible diablesa roja de la tribu Orkón? De cualquier manera no puedes estar aquí. Y ahora vete a casa. ¡Que hagan verlo más descarado! ¡Lárgate con tus alas! ¿Qué le pasa? Bueno, ya hemos conocido su nombre. Se llama Delma. Y es una chica Orkón de este pueblo. Como podéis ver, aquí son todos iguales a ella. Tienen esa cola que les nace de la espalda. Y justo aquí tenemos a un mercader. Aunque... Es que no puedo gastar los 100 donativos que tengo. Mejor no te molestes. Es que si los gasto, voy a estar en un lío. Así que bueno, vamos a ir donde tenemos que ir. Como no está el mercader para vendernos la sangre de Zenix, vamos a pasar aquí dentro y más adelante estará disponible. Te digo que estás muy equivocado. Tal vez exista la tradición de devorarlos para cobrar fuerzas. Pero no sabemos hasta qué punto es cierta. Además, si alguien nos criara adecuadamente, podríamos cruzar el mar y volar a otros continentes. Los Orkón siempre quisimos surcar el cielo y podemos lograrlo. Pero tú... Tú solo piensas en la manera de hacerte más fuerte. No me puedo imaginar que el futuro de la raza Orkón esté en manos de alguien así. O cierra el pico. No vas a dejarlo, ¿no? Me da igual que seas el más mayor. No necesito que un vejestorio blandengue me dé órdenes. Mira, no soporto tu parloteo estúpido, viejo. ¿Y si te chafo esos cuernos largos y ridículos que tienes? ¿Cómo? No me provoques. Fuiste nuestro jefe hace siglos. ¡Basta, Dénsimo! Dime, Gorma, ¿quién es el Orkón más fuerte, eh? Yo, Dénsimo. ¿Y quién gobierna Orkón, eh? Yo. ¿Y quién da órdenes al poderoso Dénsimo? ¡Nadie! Hago lo que me place. Soy el dueño de mi destino. No voy a dejar que nadie me dé órdenes. Destrozaré a todo el que se interponga en mi camino. Bueno, os explico un poquito, así por encima, este monstruo, porque para mí es un monstruo en toda regla, es un neimos, pero es un monstruo de verdad, se llama Dénsimo y es el jefe de los Orkón. Por lo tanto, es mejor no faltarle al respeto, ya que se pone como una fiera, como habéis podido observar. Vamos a hablarle. ¿Quién te crees que eres? Tú y tu cara de humano. Cuando veo humanos me entran ganas de decapitarles. Ahora largo, es decir, si quieres seguir con vida. Vale, vale, ya nos vamos. Vale, aquí ya no tenemos nada más que hacer. Ahora, si vamos a la izquierda, podemos ver que está el Quorum, que es un mercader, el cual nos vende cosas. Bienvenido, ¿qué quieres? ¿Pero qué? ¿No eres el esclavo que trabaja para esa vieja bruja, Aguido? No voy a vender nada a un neimos mestizo. O que eres equipo humano. Si eres un neimos, pareces muy débil. No tengo que aguantarte, grosería. Soy un deimos. Tengo suficiente dinero, así que véndeme un poco de sangre de Fénix. Oh, así que Aguido vuelve a tener sed de sangre de Fénix, ¿eh? Como siga viviéndola, va a morir antes de lo que cree. A corto plazo te fortalece, pero si te acostumbras a tomarla, acaba teniendo el efecto contrario. Pero parece que esa bruja no se moriría aunque la matases. Bueno, aquí simplemente hay que comprar objetos, pero tenemos que comprar la sangre de Fénix. Ahora veis por qué no quería gastarme antes nada de dinero en curar a Dark, porque vale justo siendo nativos y es justo lo que tenemos. Por lo tanto, no podemos gastarlo, si no nos meteríamos en un lío. Entonces, compramos la sangre de Fénix y estamos listos. No me queda más sangre de Fénix. Procura que no te la roben en la vuelta. Bueno, ahora viene un combate obligatorio, así que vamos a curar a Dark. No vaya a ser que nos metamos en problemas. Yo le curaría otra vez, pero... Bueno, venga, vamos así. Yo creo que podemos sobrevivir. Las condiciones que tenemos ahora al principio del juego con Dark son un poco precarias. Luego las vamos mejorando, pero al principio es un poco difícil arrancar. Eh, Zugalo, fíjate. Una especie de humano se ha adentrado en nuestro territorio. Ese es el esclavo de Hiddo, que creo que se llama Dark. Eh, tú, ¿te crees que un deimos mestizo como tú puede pasearse por Orkhov como si tal cosa? Soy un deimos, quitaos del medio. ¿Has oído, Zugalo? Se piensa que es un deimos. Eso ha dicho, es verdad. Y luego nos ha dicho que nos quitemos del medio. ¡Qué gracioso, ¿no crees? Este humano, este deimos mestizo, nos da órdenes a nosotros. ¡Qué gracia! Vale, nos quitaremos del medio. Si nos das lo que le compraste a ese Quorup. ¿Qué? No eres muy listo, ¿eh, chaval? ¿Buscas pelea? Si dices que eres un deimos, ¿por qué no lo demuestras? Tengamos una pequeña charla. Venga, adelante. Vale, no podemos pasar porque estos dos nos impiden el paso. Y para poder marcharnos tenemos que derrotarles. No es una pelea demasiado difícil, pero hay que andarse con ojo. Eh, mira. Zorami y Fugalo van a por todas. Idiota, vas a despertar a Densimo, cállate. No te preocupes por eso. Cuando Densimo se duerme es muy difícil despertarlo. Vamos, esto hay que verlo. Qué ronquidos tan vulgares, por favor. Esto hiere mi sensibilidad estética. ¿Estás listo deimos mestizo? Bueno, ya sabes que si nos das lo que queremos no te mataremos. Danoslo. No os voy a dar nada, pero si queréis pelea la vais a tener. Vamos allá. Aplasta a Fugalo y a Zoram. Bueno, aquí yo lo que recomiendo, por lo menos lo que yo hago... Debo luchar. Sí, es simplemente ir primero a por Fugalo y dejar a Zoram para después. Porque digamos que Fugalo mete más duro. Digamos que da más... Sus golpes hacen más daño, así que prefiero quitármelo de en medio primero. ¡Muere! La próxima vez no vivirás para contarlo. Te arrepentirás de eso. Bueno, aprovechando que estamos de espaldas, vamos a utilizar la magia porque es necesario. Además, esto podría ser un problema si no tenemos cuidado. Vamos a usar viento cortante o como aquí lo llaman, cortador del viento. Muy bien, una vez más y habrá caído. Demasiado lento. Yo creo que incluso podría caer de una garra y yo creo que se la voy a hacer. Así que me desafías. Vale, listo. Fugalo, adiós. ¿Y eso qué era? Y ahora te toca a ti, Zoram. Así que me desafías. ¡Sí! Muy buena, Dark. Necesito más poder. Muy bien, subimos de nivel. Demasiado lento. Bueno, Dark se está portando fantásticamente bien, está esquivando los golpes de los dos y además acaba de subir de nivel y con un crítico. A mí, Dark, me encanta de verdad. A mí, Dark, me encanta de verdad. ¡Muere! ¿Todavía quieres luchar? Venga, una garra más y listo. Demasiado lento. Oh, Dark, te quiero de verdad. Vale, vamos. Una garra más. ¡Toma esto! Ahí estamos. Listo. Como veis, no es muy difícil, pero aún así hay que andarse con ojo, no vayamos a meternos en problemas. ¿Ahora que he vencido no decís nada? Delma. ¡Eh, no está mal! Te veo con otros ojos. Oye, ¿quieres unirte a mi hermano? Es ese que está durmiendo allí. Densimo es mi hermano. ¿Eres su hermana? Está reuniendo un grupo de aliados fuertes para cazar humanos. Lo siento, pero no me interesa. ¿Por qué no? ¿No odias a los humanos? Nos roban las piedras de los espíritus en nuestras narices. ¿Las piedras de los espíritus? Eso es. Las piedras de los espíritus nos dan la vida a los deimos. Sin ellas ni siquiera podemos valernos de la magia. En pocas palabras, sin piedras de los espíritus no sobreviviremos. No permitiremos que los humanos se lleven por las buenas una fuente de poder mágico tan preciada. ¿No te parece? Juntos echaremos a los humanos antes de que roben más piedras. Disculpa. Tengo que llevar esta sangre de Fénix seguido. ¡Bah! ¿Y yo qué pensaba que estabas deseoso de hacerlo? ¿Me equivoqué? Supongo que no eres más que un deimos mestizo. ¡Adiós! No. No lo soy. No soy un mestizo. Soy un deimos de verdad. Bueno, pues antes de seguir lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Tenemos a Darko un poco débil, pero podremos sobrevivir en el siguiente capítulo. Así que vamos a guardar. Ya estamos en el nivel 3. Tenemos que seguir subiendo de nivel. Así que bueno, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Au revoir.